La Internet hoy día está en manos de pocas corporaciones que deciden lo que vemos y lo que dejamos de ver. Por un lado, la consecuencia de tener una Internet tan centralizada es que no tenemos control sobre nuestros propios datos. Cada vez que hacemos un tweet o que publicamos una foto en Instagram, las fotos dejan de ser nuestras, pasan a ser de la red y pueden ser otros usos, pero sobre todo para manipular lo que son el marketing, la publicidad. Lo que sorprende es que en principio la Internet se basa en tecnologías muy abiertas. Desde Digicore, que es un proyecto de residencias en Canodrome, queremos retomar el espíritu de hacerlo tú mismo, que podemos ofrecer alternativas. Se traduce en protocolos nuevos de comunicación o bien aplicaciones de redes sociales donde, por ejemplo, tú no compartes los datos y los datos se quedan en tu propio móvil. Falta popularizar estas soluciones y yo creo que la mejor manera de transmitir esas ideas es sumar un grupo, es tener gente con intereses afines, que podamos buscar un lenguaje común y difundir las ideas como es.